Ayer también hablamos de las desafortunadas declaraciones, por decirlo menos, del expresidente Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, ¿no? Por cierto, aquí vamos a seguir en tiempo real el rescate en India. Ya rescataron un primer trabajador, le voy a decir más adelante esto, pero aquí va a ver las escenas en vivo desde la India que nos da la agencia Reuters. Regresando a México, se armó un relajo con el tema de Fox. Bueno, pues las reacciones ya no solo se quedaron en el terreno de las redes sociales o la condena pública. Ayer, Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de la bancada de Movimiento de Cadera Ciudadana, que además es coordinador de la precampaña de Samuel García, presentó formalmente una denuncia ante el INE en contra de Vicente Fox por llamar dama de compañía a Mariana Rodríguez. Muchos dicen, ay, no es pa' tanto, machos, patriarcado. Ay, y ahora lo van a poner en el, digamos, en el padrón de los que han cometido violencia de género. Sí, que los pongan. Andan muy valientitos diciendo, agrediendo. No les dan las palabras para decir que a Mariana Rodríguez, que la pueden criticar por muchas cosas, en otros términos. Critíquenla inteligentemente, sin violentar su género. Sin, además, afectar a las trabajadoras sexuales o a las damas de compañía. Bueno, de acuerdo con Maínez, Vicente Fox ejerció violencia política de género. Buleró sus derechos políticos electorales también al tuitear aquello. Y entonces, pues, estábamos todos preocupados, ¿no? Viene esta denuncia de Jorge Álvarez Maínez, que va a contestar Fox, chino. ¿Te acuerdas que ayer hasta te hablé? Sí, claro. Estabas en el baño y me dijiste, ¿qué onda? Te hablo después. Me dice, no, 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 cuéntame, ¿qué está pasando con Fox? Dice, estoy muy preocupado con Fox. Estabas en el trono. Y entonces te digo, no, pues resulta que ya se quejó Álvarez Maínez y estoy entrando a la cuenta de X de Vicente Fox. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dímelo. Y no está Vicente Fox. Tenemos la imagen de lo que aparece en la cuenta de Vicente Fox. A ver, mira. Algo salió mal. Y yo decía, ¿algo? Nomás algo. Intentar de nuevo. No, gracias. Ya no lo intentemos. Así aparece ahorita la cuenta de Vicente Fox. No hay foto. Yo creo que es el mejor momento de la cuenta de Vicente Fox. ¿Donde no se ve a Vicente Fox? La cerró Martita. Donde dice X, algo salió mal, intentar de nuevo. No, así déjenlo. No, no lo intenten de nuevo. Ahí ya ni le muevan. Ahí. Esto pasó después de que Jorge Álvarez Maínez presentara este en el INE. Es increíble, pero a esta hora poco se sabe si tiene relación una cosa con la otra, si fue una decisión de X, si fue una decisión de Vicente Fox o qué en la vida de Vicente Fox salió mal. Se me ocurren 10 mil cosas, pero hasta ahora no las tenemos confirmadas. Aparece la leyenda. A veces esta cuenta no existe o algo salió mal como usted la veía, que parece que implica que haya borrado la cuenta. Ayer se supo a través de Marta Sahagún, la esposa de Vicente Fox, que también, ¿te acuerdas que era su vocera? Casi ni se le daba. Y ahorita también está haciendo la de vocera de Vicente Fox, que hizo saber a través de otros medios de comunicación. Quiero informarles que mi cuenta... O sea, más bien, estas son palabras de Vicente Fox a través de Martita Sahagún. O sea, no es que Martita Sahagún haya hablado así, sino que mandó un comunicado. Quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin ninguna notificación y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema. Además, responde como gerente de refresquera, ¿no? Estamos trabajando para resolver este problema para nuestros bebedores, ¿no? No, no se preocupe, no trabaje. No lo resuelva, así déjelo. Pero bueno, dicen que finalmente... Ya ves cómo es el chino. También dice, oye, Nacho, aprovecho y te mando las imágenes que me están llegando desde el racho de Martita y de Vicente. Y yo, ¿imágenes de qué? De lo que pasó ayer con la cuenta de X. Y yo, ¡ah, caray! ¿No? ¿Será que Martita Sahagún hizo caso a las voces que pedían que ya le desconectaran el Internet al expresidente? Bueno, pues esta es la foto que me filtró el chino ayer. Vamos a verla, por favor. Ahí está Martita Sahagún tomando acciones. Finalmente haciendo lo que cualquier mexicano hubiera querido hacer, ¿no? Un sabotaje. Quien no dejó oportunidad pasar fue Mariana Rodríguez. En sus historias de Instagram compartió varias burlas que otros usuarios hicieron del asunto de Vicente Fox. Especialmente llamó la atención este, con el perfil eliminado y, vamos a verlo, un meme de Elon Musk, compadre de su esposo y con la leyenda, con la fosfo, fosfo, no se mete nadie. Y ya pa' que te ande trolleando a Mariana Rodríguez es que porque estás muy foco.